Esa es la letra Pásame el acordeón wey Pásame el acordeón ¿Ya estás grabando ya? Cruzando las carreteras de mi país He visto más flores bellas que en un jardín Me acuerdo de todas ellas, ellas de mí Bonita loda las flores Me han brindado sus amores Por eso le mando un beso yo desde aquí A todas mis flores quiero Cuellón soy su jardinero Bonita la florecita de mi país La de Sonora me adora La de Durango es un mangón Y en Tamaulipas solo sonrisas Será mi flor Un león la de Nuevo León Mi cruz la de Veracruz Y allá en Jalisco todo está listo para el amor Mi flor de albaca en Guacacán La taba es que ella es mi dueña Y en Sinaloa es a mi amampola Pegando al sol Melina de Nayarit Un blan la de Michoacán Distrito, mi clavelito Espera mi amor Florecita Florecita La de Tamaulipas La de Sonora me adora La de Durango es un mango Y en Tamaulipas solo sonrisas Me da mi flor Un león la de Nuevo León Mi cruz la de Veracruz Y allá en Jalisco todo está listo para el amor Mi flor de albaca en Guacaca La Tabasqueña es mi dueña, y en Sinaloa está mi amapola creando el sol Feliz la de Nayarit, un plan la de Michoacán, y en el distrito mi clave lindo, espera mi amor Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron un día En que crucé de mojadón, papeles no he arreglado, sigo siendo un irregal Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos, y se han olvidado ya De mi México querido, del que yo nunca me olvido, y no puedo regresar De que me sirve el dinero, y estoy como prisionero, dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque el alcahola sea de oro, no deja de ser prisión Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español Mi amor, piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color Mi amor, de mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, aunque soy hombre de hogar Casi no salvo a la calle, pues tengo miedo que dejen, y me puedan deportar De que me sirve el dinero, y estoy como prisionero, dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque el alcahola sea de oro, no deja de ser prisión Eso fue la pura candela Queremos mandar un saludo para todos los amigos que nos siguen ahí por las redes sociales Especialmente para todos los hermanos de raza latinos que se encuentran laborando en los Estados Unidos Un saludo para ellos de parte de sus amigos de la pura candela Nuestro gran amigo Sammy, ahí tocando con nosotros en esta ocasión Ahí están los saludos, muchas gracias, muchas gracias y que tengas una feliz navidad La pura candela Oye Julio, oye piche burro, güey ¿Qué mira, güey? Tomen agüita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.